Tú llegaste y el primer día rendiste y el primer día hiciste clic con la gente. Pero bueno, cuando llegás la verdad era otra situación, la verdad venir al puerto, encontrarte ahí con playa, mar, decíamos, precioso, ¿no? Todo el que jugaba o el que no jugaba estaba bien y eso fue la gran diferencia a otro plateado. Pero sabíamos que si el equipo, los entrenajes andaban bien, lo que era la base, podíamos llegar a hacer cosas importantes y creo que así fue a lo largo del torneo, ¿no? Estuvimos invictos creo que ocho fechas. Oye, Walter, ¿cómo es eso de no salir a jugar? La semana de no jugar, o sea, la semana de jaguares. Eso fue una cosa que no lo creíamos ni nosotros, la verdad, no lo creíamos porque de repente cuando ponen los horarios, bueno, Herrería y Gustavo nos comunican que no vamos a jugar y que esto y que lo otro. Nosotros entrenábamos igual, entrenábamos como si íbamos a jugar porque decíamos es una decisión muy complicada, ¿no? De no jugarla, si nos van a venir encima, va a haber, bueno, como hubo multas y todo esto, no sabíamos si por ahí podía llegar a haber una descalificación. Entonces, la verdad, nosotros lo tomamos como que era una semana igual, normal y que el viernes nos iban a decir vamos a concentrar y mañana vamos a jugar. Pero bueno, nos tomó por sorpresa. Yo creo que una decisión no estuvo mal porque la verdad lo decíamos, inhumano ese horario de las doce, inhumano. Si bien después al otro torneo nos tocó ir a jugar a Chiapas ese horario, ¿no? Pero creo que de repente no valorábamos lo que el jugador sentía, ¿no? Nosotros hemos tenido juegos a las tres de la tarde acá y tuvimos compañeros que se han descompuesto en el entretiempo, ¿no? Entonces, es muy difícil esos horarios, ¿sí? Entonces, en ese momento apoyamos, dijimos, no se juega, no se juega. Además, nosotros estábamos en casa cuando Jaguares estaba dentro de la cancha. ¿Lo viste por la tele? Estábamos, claro, estábamos en casa. Estábamos descansando. Entonces, porque estaba en morbo y queríamos ver qué pasaba. Entonces, fue una semana que nosotros la tomamos igual, pero al final del día se cumplió lo que se dijo. La verdad que, nada, después nosotros seguimos adelante con los entrenamientos. Y cuando ven que es Pumas que era el campeón, que entra de último minuto a la liguilla, ¿qué sintió el equipo? No, nada. Sentíamos muchísima confianza en nosotros. Sí, la verdad que, como habíamos terminado, como habíamos tenido el torneo, con la calidad de jugadores que teníamos, estábamos muy confiados que se podía dar el campeonato, la verdad. Por ahí, hemos tenido un gran equipo y no terminó de la mejor manera. Cometimos errores ese partido de Pumas y lo pagamos muy caro. Si bien acá intentamos, intentamos, Bernal sacó todo. Y no pudimos, la verdad, no pudimos remontar ese partido, pero creo que en el partido de vuelta se hicieron las cosas muy bien como para poder ganarle y remontar. Lamentablemente nos encontramos con Bernal, que ese día salió iluminado y nos atajó todo. Brutal ese partido de Bernal Walter. ¿Y qué sensación quedó en el grupo después de caer eliminados? De muchísima bronca. Muchísima bronca porque, como te digo, creo que teníamos un gran equipo y al final del día no logramos el objetivo que era ser campeón. Yo siento que ese equipo sí tenía para ser campeón. Bueno, después pensábamos que el equipo iba a seguir igual. Decíamos, bueno, se va a mantener un año más, se va a mantener y con esto la revancha es el torneo que viene. Se nos fueron jugadores importantes y ya después volvió a ser lo mismo. De repente que andábamos ahí los tumbos, que no podíamos calificar, que esto, que lo otro. Y ya después, en un año creo que prácticamente nos fuimos como cinco o seis de la base de ese equipo. Porque a mí me tocó irme en el 2005. Y a la hora de la salida, Walter, ¿qué sensación te quedó cuando te fuiste? La verdad me quedó de muchísimo coraje, ¿no? Porque la salida mía no es por rendimiento, sino porque diferencias entre la gente que tenía el pase y la gente que estaba aquí en el club. Entonces, como decimos, siempre la termina pagando el jugador. Porque mucha de la gente me pregunta por qué te fuiste, por qué te vas, y ni yo lo sabía. Es más, a mí me avisa mi compadre, me avisa mi compadre Lucas, que más o menos había enterado que iba a estar transferible. A mí jamás me llamaron. Llegué aquí, voy al vestidor y el utilero no sabía cómo decirme que no me iba a dar ropa. Entonces, se manejó muy mal. Se manejó muy mal porque, como decimos, creo que no merecíamos esa salida, ¿no? Entonces, hablé con Tena en ese momento. Me dijo que había pedido de que yo me quedara. Y le dijeron que estaban todos menos yo. ¿Cómo te digo? Un problema de que la gente que tenía mi pase con la gente que estaba acá. No hay problema. Situaciones de la vida. Ahí mismo me pasa el teléfono de su hermano. Y acá, en el túnel, hablo con Luis Fernando. Y le digo, si estaba buscando un volante. Y ahí negociamos la salida a Chiapas. Prácticamente el miércoles no me dejan entrenar. Y yo el viernes ya estoy firmando contrato con Chiapas. Porque se portó muy bien el Capitán Furia. No se portó muy bien. Me pasó el teléfono y me dice, anda buscando un volante. Entonces, ahí mismo llamamos. Andaba en Argentina Luis Fernando. Y le dijimos, bueno, en este caso fui yo. Le dije, mira, está esta posibilidad. Acá ya no voy a seguir. Y me dijo, no, la verdad, estábamos buscando un volante. Ya está. Si tú me das la palabra, me regreso de Argentina. Y ya sos parte de Chiapas. Entonces, así fue la negociación. Antes del draft, antes de todo. Fue así. Y me fui ahí seis meses a Chiapas. ¿Doló un año? Muchísimo. Muchísimo. Porque no me esperaba. No me esperaba. Es más, yo en ese momento no me voy a Argentina. Porque justo mi señora vamos a tener familia. Que nace mi hijo. Que nació aquí en Veracruz. Yo estando en Jaguares. No nos vamos a Argentina porque no podía viajar. Entonces, tomando las vacaciones tranquilo. Y pensando en regresar a jugar en Veracruz. Pero bueno, a veces la termina apagando el jugador. Y no de la manera que fue. Porque también se declaró que se declararon varias cosas. De que el puesto del mío se podía cubrir muy fácil. Pero más que nada era por diferencias con la gente que tenía mi pase. Con la gente que estaba acá. Y la termina apagando uno. Y no me quería ir. Pero así sucede en el fútbol a veces. Pero Walter, al final el reconocimiento, Walter, de la gente. Y lo has tenido siempre. O sea, cada vez que vienes a Veracruz la gente te lo reconoce. Sí, sí, sí. Espectacular. Como decía ayer, ¿no? La verdad que la afición cada vez que nos toca venir nos recibe y nos hace sentir como en casa. Es lo que siempre decimos. Y bueno, eso también es un poquito de las cosas que habla de uno de lo que hizo dentro de la cancha. La verdad, cada vez que me tocó jugar y vestir esta camiseta, me tiraba cabeza o daba todo porque al equipo le vaya bien. Entonces, eso es lo que a mí me queda. Si después se portó bien o mal una gente, a mí eso, la verdad, me vale. Lo que a mí me interesa y al final de mi carrera y lo que me ha pasado muchísimo más en los lugares que fui, como en Torreón, como aquí, como en Puebla, como en Chiapas, que me ha tocado jugar, es el reconocimiento de la gente. Y eso para mí es lo que me satisfaga y lo que vale. Lo que vale para mí es que la gente es la que juzga, es la que te mide con la varita si andás bien, si te entregás, si no te entregás. Después sabemos que la directiva y que todo eso es parte de, ellos buscan también de repente negocio. Entonces, no servíamos a Dios, llega otro. Pero lo que queda es el reconocimiento de la gente siempre. Walter, ¿qué significa para ti Tiburones Rojos de Veracruz? La verdad, un equipo el que me abrió las puertas para venir a México, el que me abrió las puertas para después poder yo hacer una carrera y tener una estabilidad emocional, económica, en el sentido de muchas satisfacciones. Si bien no fueron, para mí, punto de vista, no fueron logros importantísimos como ser campeón, que yo era lo que más anhelaba, salir campeón en los equipos que estuve, la gente supo reconocer lo que brindábamos como jugador. Entonces, para mí fue el abrir una puerta importantísima para mi futuro. Y hoy por eso también es que nosotros cada vez que hay un evento de Veracruz venimos con muchísimo gusto y nos brindamos a la gente 10, 15, 20, una hora, lo que sea, para poder convivir con esa gente que siempre estuvo ahí, que durmió fuera del estadio para poder ir a vernos, que siempre nos apoyó en las buenas y en las malas. Entonces, para mí es uno de los equipos más importantes que me tocó como deportista. Walter, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Es Walter Elorito Jiménez, esto es Tiburón de Antaño.